¡Pum! ¡Mmm! ¡Sieen! ¡Mira, ostia, ostia! ¡Aaah! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Dios, cojo subía! ¡Zadí! ¡Quieras quitar la señora Lamento, el mecanismo! ¡Mira el pine qué bonito! ¡Vamos! 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 Esto lo ha rodado de adelante, tío. Esto lo ha rodado de adelante. Se fallaba ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Este va de paseo! ¡Este va de paseo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, un coche! ¡Dene! 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 ¡Vamos! ¡Eso es basura todo!